En otra información, el pasado domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cinco jóvenes perdieron la vida presuntamente porque elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional accionaron sus armas de fuego en contra de una camioneta en la que viajaban. Este martes, la dependencia emitió un comunicado en el que precisa que actualmente diversas autoridades realizan investigaciones para determinar la veracidad de los hechos y señala que en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se integra una carpeta de investigación. Además, afirmó que se realizan las indagatorias correspondientes por parte de la Fiscalía General de Justicia Militar en torno al actuar de los uniformados, al tiempo que se mantiene un diálogo abierto con las familias de las víctimas. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que inició una queja de oficio y que mantiene comunicación con autoridades por las presuntas violaciones a los derechos humanos de las víctimas. Vamos a abundar más en este tema y nos enlazamos con nuestra corresponsal en Tamaulipas, Marta Olivia López, quien tiene todos los detalles sobre este caso. Marta, muy buenas noches. Gracias, Claudia. Muy buenas noches. Así es. Luego de 60 horas de silencio, la Secretaría de la Defensa Nacional informó a través de un comunicado oficial acerca de los hechos que acontecieron la madrugada de este domingo en Obolaredo, donde cinco jóvenes fueron asesinados y uno más se encuentra gravemente herido. Y esta información la reveló en primera instancia el Comité de Derechos Humanos de Obolaredo, que preside Raimundo Ramos Vázquez, que incluso fue agredido el domingo por la mañana, y donde hubo conatos de violencia entre familiares de los fallecidos y militares. En el texto oficial señala a la Serena que se coordinará con las diferentes instancias para investigar estas muertes. Señalan también en su relato que el Ejército informó aproximadamente a las 4.50 de la mañana del domingo que personal desplegado realizaba rondines cuando se oyeron disparos de armas de fuego, lo que puso en alerta a los elementos. Ellos avanzaron y posteriormente de escuchar las detonaciones siguieron a un vehículo con siete personas a bordo, quienes iban a exceso de velocidad. Al observar la presencia de las tropas, los civiles, dice el comunicado, aceleraron la velocidad y bueno, el reconocimiento que hace la institución en este caso es de que accionaron sus armas de fuego, suceso que actualmente, dice, diversas autoridades se encuentran investigando para determinar la veracidad de los hechos. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues ya se coordinan con las diferentes instancias, están colaborando con la CNDH para facilitar las investigaciones, llevar a cabo las indagatorias y mantener el diálogo con las familias de las víctimas. Claudia. Pues estaremos muy pendientes de cómo se desarrolle este asunto. Mientras tanto, pues está la investigación, pero